Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, y seguimos acá con nuestra compañera. Solicitamos a las personas que están disfrutando el desfile o llenos que por favor tengan mucho cuidado. A estos animales merecen respeto, merecen ese espacio para evitar un accidente. Por favor, no los atravesemos en la calle, disfrutémonos, para eso están los baratos a los lados, todos los pueden disfrutar, no crucen la calle si a menos de 50 metros hay un buen, por favor. Sigamos disfrutando, gente linda, gracias por estar aquí. Un abrazo a los que nos visitan de distintos lugares, un abrazo a todos los noches, ¡que viva San Ramón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!